¡Higuitos! Esto es Karana Feli y el día de hoy vamos a explorar a la casa abandonada y se van a explorar, pero arriba. ¿Y qué vamos a hacer? ¡Oh! ¡Miren! ¡Se escuchan! ¡Se escuchan! ¿Qué escucha? ¿Qué sé? ¡Se escuchó! ¡Pam! Vamos a mirar. Vamos a mirar. Dale. Está muy fluido, pero es un video que viene aquí. ¿Y este proceso se cambia de color? Oigan, ¿por qué hay ropa? Me veo ropa. ¡Ay, mi sonido! ¡Me quiero unましょう! ¡Ay! 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 ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Ah! ¿Quién está ahí? Entremos, vamos ¡Tengo miedo! ¿Tenés que irte? ¡Ese señor se llama el señor que estuvo encerrado mucho tiempo! ¿Quién está ahí? ¡Sálvate mi coto! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Amigos! ¡Déjame en paz! ¡Estos son los verdaderos fantasmas! ¡Déjame en paz! ¡Aaah! ¡Curra! ¡Aaah! ¡El señor se escapa! ¡Aaah! ¡Hay de escaparlos! ¡Aaah! 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 ¿Dónde estoy? ¡Se están persiguiendo! ¡Hay de preparar los de escaparlos! ¡Dónde van los amigos! ¡Dónde estoy! ¡Aaah! 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 ¡Está bañando! ¡Aaah! ¡Vi que el monstruo se esconde aquí! ¡Aaah! 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 ¡Cuidado quién es ese loco! ¡Felipe! ¡No! ¡Vale! ¡Vanuela! ¡Vale! ¡Pero no tiene sentido! ¡Era Felipe! ¡No! ¡No tiene sentido amigos! ¡Ay! ¿Qué hay allá? ¿Qué hay allá? ¡Amigos! ¡Depestive! ¡No tiene sentido! ¡No tiene sentido! ¡No tiene sentido! ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Qué lindo Werkekely indeben una vezita! ¡Anda! ¡Ya tocala! ¡Técala! ¡Tocaala! ¡Вen! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uh! ¡Uy! ¡Ay, la guía! ¡No te lo puedo creer! ¡Ay! 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 ¡Allá está el detective! ¡Ahí está! ¡Ay, la guía! ¡Ay, la guía! ¡Ay, la guía! ¡Ay, la guía! ¡Ya está! ¡Ya está terminando! ¡Decílos, Laidal! Si llegamos a 20.000 likes, averiguamos más de esta casita abandonada. Y los fantasmas, estos son reales y lo hago en el próximo capítulo. ¡Vamos a ver quién está! ¡Pero quién está atrás de todos ellos! ¡Sí! 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 ¡Sí!